Macondo y ante la vida pasas siendo el molino de recuerdo la tristeza de Eureliano el cuatro la belleza de Remedios violines las pasiones de Amaranda guitarras el embrujo de Milciades o Boe Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado forjado de cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado forjado de cien años de amor esa historia Imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada el sol Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas que huelen liberadas Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas que huelen liberadas Los cien años de Macondo sueñan sueñan en el aire En los años de Gabriel trompeta trompeta lo anuncian encadenado a Macondo sueña don José Arcadio y antes la vida pasa siendo el molino de recuerdo la tristeza de Oreliano cuatro la belleza de Remedios violines las pasiones de Amaranda guitarra el embrujo de Milcia de Oboe Úrsula cien años soledad vacondo Úrsula cien años soledad vacondo Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia imagino y vuelvo a vivir mi memoria quemada al sol a riposos amarillas morirse o babilonia a riposos amarillas que vuelan liberadas a riposos amarillas morirse o babilonia a riposos amarillas que vuelan liberadas se van a esa rosura ¡Viva! 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 ¡Viva!